Y ya estamos ahora sí con nuestro querido José Esbatela, el día después le pusimos nosotros al programa de hoy, que estamos muy calientes, con mucha bronca, diciendo las cosas que se nos ocurren, porque como psicólogo digo hay que sacarlo y ponerlo todo afuera, como decía Mercedes Sosa. Así que somos todo oídos porque me imagino que vos también, como Reynoso, que acaba de pasar con su análisis desde la visión de los aeronáuticos de Aerolíneas, pero como un hombre, un militante y político, la tuya, Pepe. Sí, buenos días, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, no, el día del comienzo para mí también es, porque eso... Yo estuve ahí, en las movilizaciones de ayer, y me hizo acordar a diciembre del 2021, digamos, la ocupación del territorio por los distintos grupos, la represión desordenada a los distintos grupos, un espíritu de lucha muy fuerte en todos los que estábamos ahí, o sea, no había, vamos a decir, no había miedo en el sentido de que podía pasar cualquier cosa porque no sabíamos con qué tiraban, digamos, tiraban con balas de goma también, eso después nos enterábamos, y yo creo que fue una gimnasia que lamentablemente va a ser para mí el patrimonio de esta gestión, ¿no?, ahora. No creo que esto termine solo con la movilización que hubo ayer, sino que es el comienzo, porque es muy brutal los símbolos y la imagen para comparar con el 76, el golpe del 76. Esto yo creo que es un absurdo político para la democracia, pero que es la misma ideología del golpe del 76, la misma metodología y la misma forma de actuar en un proceso democrático que va a correr serios riesgos de ser interrumpido, porque este está buscando las atribuciones, lo que le quieren dar en la votación, que sería la suma del poder público, si la tiene, de ahí puede haber riesgos serios de disolución del Congreso, digamos, esta gente no va por mitad, digamos, viene por todo y yo creo que la población y la militancia va a tener que arremangarse y aguantar, digamos. Es periodo de resistencia lo que viene, y también de resistencia y de formar una opinión donde claramente queden en claro, que se muestren los traidores a estas cosas, las votaciones estas que hubo de diputados del campo popular, de la Unión por la Patria, a favor de la ley, y todo eso tiene que, no debe haber olvido. Y me agrego, de mi parte, tampoco perdón, digamos, no, o sea, así que no creo que esto sea un fin, sino que creo que es el comienzo de una nueva etapa política y social en la Argentina, digamos. Sí, yo coincido con vos, ya el fenómeno Milley, que haya ganado, nos lleva a esa situación, nos puso en esa situación. Sí, sí. Los avances que va haciendo, que yo venía diciendo, y que tal vez coincidamos, José, estamos hablando con Pepe Vandela, el tipo va haciendo las cosas aunque no tenga las leyes y tomando el DNU como paraguas para hacer lo que se le cante, no es que no está haciendo cosas, no es que estuvo, como decían algunos diputados, senadores que le decían, ah, hay que dejarlo para que pueda actuar y desarrollar su política. Hace seis meses que la viene desarrollando y no necesita, yo creo que planteaba que la necesidad la tiene de responderle a sus mandantes de que quede todo legalizado por si hay un cambio de gobierno que les cueste más. Esto hizo Mene con las privatizaciones, ¿no? Cuando dividió toda la energía eléctrica en tres y la producción energética, lo hizo para que fuera prácticamente imposible hacer una nacionalización. Sí, sí, está, esto en los 90, digamos, agravado. Y yo creo que además de eso, en la geopolítica argentina es un laboratorio en este momento, donde el sector más recalcitrante de la derecha, no porque sea ideológico, sino por el poder que va a estar atrás, es la supranacional de las comunicaciones, lo que está atrás, y el dominio no solo económico, sino del sentido común. Ese es. Estamos peleando y creo que mi ley es un espolón fuerte de ellos para romper este sentido común y generar una nueva ideología de aceptación de esta globalización concentrada no ya en el poder económico real, sino en el manejo de lo mediático, digamos. No es un control, es una pelea por la cabeza de los ciudadanos, digamos. No, 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 y por eso se explica que cuando él va a Estados Unidos se reúne con los geniecitos del manejo de los medios de comunicación, que ya no es Clarín. Son las grandes plataformas, por eso se reúne con Zuckerberg, se reúne con Elion Más, se reúne con todos los que manejan las cuatro o cinco plataformas más importantes con las que se formatea el pensamiento no solo de los argentinos, sino del mundo, del intento. Tampoco es que hacen todo y nos han convertido en robotitos, pero el intento de ellos es ese. Sí, yo creo que esto nos pone un desafío terrible. Terrible. Porque terrible, pero de todas maneras, en la base de nuestras rebeliones, hay una palabra que a mí me genera siempre metodologías alternativas, que es la desconexión. Ellos nos quieren conectados, digamos, y hay que hacer un esfuerzo para la desconexión, no solo del proceso global, que la Argentina lo intentó en el peronismo del 45-55 y con Héctor y Cristina, sino en este momento la disputa de desconexión y dolarización, que es esto de mi ley, digamos, es el objetivo de ellos, y el arte de la resistencia es cómo hacer para desconectarnos, cómo romperles esa conexión mediática, y creo que es un desafío que yo me siento, digamos, muy desprotegido tecnológicamente para discutir eso, pero yo creo que hay compañeros de los medios, de las áreas de comunicaciones, y que manejan todas estas cuestiones, que hay que armar reglas, digamos, para desconectarse y conectarse en sistemas alternativos de comunicación. Pero va a tener que girar para eso que vos decís que yo lo comparto totalmente y últimamente estoy más abocado a eso, me he puesto a leer porque me invitaron a dar charla por el día del periodista, así que me puse a remontar cosas de la comunicación, que la política no tiene en cuenta eso. Se cree que la comunicación es una cosa ajena, no, está imbrincado totalmente al hacer político. No podés hacer política si no tenés tu propia forma de hacer comunicación, que ya no son en sacar un diarito, hacer una pintada, que vale hacer su volante, hacer un flyer, sino lo estructural. Estamos ante esa situación. ¿Cómo se maneja la comunicación? ¿Qué tiene que ver la comunicación con BlackRock, Vanguard? Está todo entrelazado. Está todo entrelazado. Entonces, esa pelea que vos decís que te sentís huérfano y nosotros también. Ahora, aprender eso, como vos decís, hay técnicos en todos lados, no son tampoco unos monstruos los que inventaron Facebook. Todo se puede avanzar. El asunto es que si vos decís, ah, no, eso es de ellos y no me meto, y bueno, entonces se lo dejás para ellos. Bueno, hay una cosa que ya Marx en su escrito decía que en realidad la tecnología no era ni amiga ni enemiga, que en realidad la tecnología había que manejarla porque brindaba elementos, si bien le aceleraba la capacidad de información y de represión a los dueños del poder, también generaba aspectos tecnológicos y demás que potenciaban la capacidad popular si se sabían manejar. Yo creo que eso sigue vigente y que hay que tener imaginación. Y la verdad que uno mira, volviendo al día de ayer, miraba la cantidad de gente, de militantes, no de la misma manera que en otras épocas donde había columnas organizadas y encuadramientos claros, sino mucha gente autónoma, suelta, que son las que se quedaron hasta el final de la plaza y que creo que siguieron la noche caceroleando porque las estructuras armadas y columnas de organizaciones se dispersaron. Y yo creo que esa situación también se debe contemplar en el proceso este de resistencia que se inicia. Esto entendiendo que Millay es un alfil de esto, un actor de segunda. El actor de primera es el dominio no solo de lo económico, sino de la parte de la cabeza de los ciudadanos, digamos. Entonces me parece que es una pelea de resistencia que requiere también que reinventemos algunas cuestiones de comunicaciones, de forma de decir las cosas, para que no nos perforen los dominantes, digamos. Me da una sensación de comienzo de una etapa distinta, pero que hay una masa popular que está atrás, que es la que se vio ayer en las calles, no solo de Buenos Aires. Y se ve cada vez que hay una convocatoria. Esto hay que celebrarlo. Ahora, el fondo de la cuestión es el que vos planteás, y yo creo que lo tienen que asumir las agrupaciones, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas. Si llegamos a juntar ese pensamiento, que lo que hay que resolver es ese problema, una nueva forma de resistencia, que tenga en cuenta una comunicación, que no es el periodismo, es otra cosa la comunicación hoy. Creo que ahí nos estaremos acercando a esa nueva forma de resistencia. Y creo que vos y que muchos compañeros, Santiago Leaudá, que cada vez lo veo, que lo veo, se mete con estos temas. Hay mucha gente en las universidades con las que hay que articular políticas para darle forma a esa nueva forma de resistencia. Sí, sí, bueno, por eso. Hay que estar, digamos, más que preocuparse, hay que ocuparse. Y hay que armar que esa ocupación termine, como decía el general, en efectividades conducentes. Y que un poco eso también permita algo que me preocupa mucho. A mí es la impunidad de los actores, ¿no? O sea, y la impunidad de los actores tanto del otro lado como de los propios que traicionan y demás. Digamos, es como muy fácil para ellos. Está todo muy fácil. Cambiarse de bando y demás. Situaciones que yo creo que con el tema de una voluntad voluntad como tienen esta gente de represión y de venganza puede generar también reacciones fuertes de parte de nuestras fuerzas populares, digamos. Entonces, lamentablemente, uno ve un horizonte, digamos, de acciones pacíficas que nos esperan, digamos. Esta gente está dispuesta a reprimir. Ayer se vio. Y además están con una área de seguridad que está desesperada por aplicar los protocolos y eso que tienen y aplicar la teoría de contrainteligencia, contra el terrorismo y todo eso. Así que van a generar imágenes para entrar a operar con esas visiones de magnificar la resistencia popular y, como está diciendo ella, que somos todos terroristas, ¿no? Entonces, ahí tienen esa ley antiterrorista capaz que tienen ganas de aplicarla y nos van a venir problemas complicados, ¿no? Sí, en la medida que crezca la resistencia organizada, porque yo creo, ayer estuve también, está muy desorganizado. Hay mucha gente, pero está desorganizada. No hay una coordinación. Y eso a mí me da temor porque yo ya sentía el olor a represión cuando andaba por ahí cercano al Congreso, porque me fui hasta la 9 de julio, a mí me gusta recorrer todo, cómo vienen organizados, qué sé yo, y veía y le decía esto termina mal, termina en represión porque los tipos están preparados, inclusive me parece hasta para hacer ensayos, Pepe, ir ensayando a ver cuáles son las mejores formas. Me contaban que, por ejemplo, a Moyano no lo dejaron acercar al Congreso. Lo fueron cercando en las distintas calles por las que él venía y al final terminaron sacándolo de la cancha. No fue al escenario, al escenario que también era muy precario. Lo hacían, iban cerrando las plazas, no dejaban entrar en distintos lugares. Había toda una coordinación de ingeniería para hacer eso que sabemos que está la mente atrás de quién está, ¿no? Así que, bueno, eso lo va a obligar también a desarrollar la cabeza del campo popular, digamos, ¿no? Vienen esas épocas así duras, muy parecidas a la dictadura y su ejercicio, ¿no? Por algo buscan la suma del poder público. Así que, nos vamos a encontrar en la calle como ayer de vuelta. Sí, pero también encontrarnos en la reflexión y unir, porque, a ver, mucha gente me dice, no, pero todos están tratando de unir, sí, pero hay que empezar a unir, porque, a ver, el saber de la comunicación no lo tiene cualquiera. El saber de la organización en el territorio o en las marchas tampoco, porque hay experiencias, hay pibes que nunca han vivido cosas como las que has vivido vos o he vivido yo, y no me quiero poner como modelo de nada. Digo, nos tocaron experiencias que uno se da cuenta ya cuando va caminando por la calle y ve a los canes acá y ve a los canes allá y dice, uy, estos se cruzan de esta manera. Y hay pibes que como no han vivido eso, por eso digo, hay que meterse en esa discusión y en esa discusión por la unidad y por los conocimientos que cada uno tiene. A veces nos abocamos más a resolver los temas económicos o discutir los problemas económicos que discutir los temas de tecnología, de logística, de un montón de cosas. Yo creo y que se vienen esos tiempos coincidiendo con vos, pero también hay que hacer un clic la dirigencia para llegar a ese tipo de situaciones y que no nos sorprendan en la calle como lo están haciendo, ¿no? Porque ellos están ensayando todas las cosas que pueden, con el dron, con esto, con el otro, con... como vos decís. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y con infiltrados también. No, pero... Los infiltrados, por suerte se los detectaba porque eran muy obvios. Algunos que andaban queriendo hacerse los vuelos y algunas fotos se vieron de cómo hacían primero participando y después deteniendo gente. Claro, pero lo que digo, Pepe, es que eso lo sabemos que va a pasar. En una época vos detectabas al servicio. Las organizaciones tenían tanto nivel de coordinación y de conocimiento y no te digo solo las guerrilleras, sino que sabían que este tipo no tiene nada que ver con nosotros. Y los tipos se disfrazan de militantes, andan con las ratas y que hay que usar ratas, andan con gorrito, andan con esto, andan con el otro y están ahí. Digo, todo eso hay que pensarlo. No es gratuito ya hacer una movilización, no puede ser gratuito. Bueno, vamos, y todos felices y todos contentos porque ellos se están preparando para la guerra. Están dando una guerra económica, ¿cómo no van a dar una guerra después de esas características? Social. Eso. Y bueno, bueno, si hay experiencia de otras épocas de que en las movilizaciones cada grupo tenía la lista de los compañeros y de alguna manera la cercanía de las columnas que avanzaban se cerraban para que se supiera lo que estaban adentro, lo que estaban afuera, necesitan un nivel superior de organización. Pero es que es así. Al amontonamiento, ¿no? Así que bueno, pero... No, me gusta porque lo decís con optimismo y alegría y me entusiasma. Bueno, bueno. No, es que es así porque organizarse no es ir a una marcha ni pasar un WhatsApp, es organizarse. Es así. Sí, sí. Pepe. veremos cómo sigue. O sea, lo va a ser la próxima. Nosotros vamos a seguir igual, pero si mejoramos un poco la performance, mejor. Un abrazo, Pepe. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Porque tú y tú se salieron puestos.